Música Entonces adelantó Pedro y le dijo Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta siete veces? Jesús le respondió No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía diez mil talentos Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar su deuda El servidor se arrojó a sus pies, diciendo Señor, dame un plazo y te pagaré todo El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda Al salir este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios Y tomándolo del cuello hasta ahogarlo le dijo Págame lo que me debes El otro se arrojó a sus pies y le suplicó Dame un plazo y te pagaré la deuda Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía Los demás servidores al ver lo que había sucedido Se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor Este lo mandó a llamar y le dijo Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda No debías también tú tener compasión de tu compañero Como yo me compadecí de ti E indignado el rey lo entregó a manos de los verdugos Hasta que pagara todo lo que debía Lo mismo hará también mi padre celestial con ustedes Si no perdonan de corazón a sus hermanos En este evangelio que acabamos de escuchar De Mateo Nos habla sobre el perdón Sobre aprender a perdonar Pedro le pregunta a Jesús Señor, mi hermano me ha ofendido ¿Cuántas veces lo tengo que perdonar? ¿Siete veces? Jesús le contesta No te digo siete veces, sino setenta veces siete ¿Qué quiso decir Jesús con setenta veces siete? Jesús ahí nos invita a que perdonemos de manera incondicional Sin resentimientos, sin límites, sin condicionamientos Perdonar de verdad nos libera y nos sana el alma Es una tarea bastante difícil de lograr Pero cuando lo hacemos es cuando se conoce la verdadera bondad de la gente Es como regalarse la gracia de Dios a sí mismo Sabemos que así nos va a tratar nuestro Padre en el cielo Y lo que no podamos resolver acá en la tierra La misericordia y el perdón son requisitos necesarios para la relación con Dios Como lo dice en el Padre Nuestro Perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden Por eso pidamos tener la gracia de Dios para perdonar de verdad a quienes nos ofendan Y hacerlo de corazón y sin resentimientos y sin castigos ¡Gracias!